Nosotros estamos junto a los hinchas que están acá, como te decía, en las torres con el Líbano, esperando a ver si se pueden acercar. A ver un caballero por acá, completamente vestido de guapo, anda con su camión. El camión oficial chileno de la selección, pintado y también con música. Caballero, cuéntenos, ¿de dónde viene y cómo nació esta iniciativa? Bueno, mi nombre es Fernando Rivas, vengo de la gran comuna de Los Pejos, Santiago. Junto a mi familia compré un camión, con esfuerzo, con pachorra, porque queremos mi país, quiero a Chile, pinté mi camión, a brocha, a pulso y con andamio, porque quiero a Chile y marcar un precedente, ya que nunca hemos levantado una copa. Hoy día sí que la levantamos y la copa queda aquí en Chile. ¿Cómo es el panorama con los argentinos? Va a ser un partido completamente difícil, va a ser un partido apretado. Pero hoy día ganamos en los 90 minutos, en el alargue, pero con penal igual ganamos hoy día. Oye, hay que contarle a la gente que es un camión tres cuartos, pero absolutamente pintado no queda un espacio. ¿Cuánto se demoró en mi camión, con dichos de la selección? Obviamente una semana, una semana pintamos mi camión y aquí lo preparé para la Copa América y obviamente va a quedar así también, porque las eliminatorias empiezan en octubre y también vamos a acompañar a Rusia 2018. Muchas gracias.